Hola gente, en este video les traigo el resumen del libro, 15 secretos de la gente exitosa sobre la gestión del tiempo. Comencemos. El tiempo es su mayor activo y debe gastarse sabiamente. ¿Alguna vez quisiste tener una hora extra en el día para leer, hacer ejercicio o pasar el rato con las personas que amas? Bueno, puede si no se requiere magia. Pero primero, debes entender lo valioso que es el tiempo. Es por eso que el primer secreto de la gestión del tiempo es aprender que el tiempo es su activo más valioso y que, una vez perdido, nunca podrá recuperarlo. Una buena manera de monitorear este valioso recurso es desglosándolo. Por ejemplo, hay 1440 minutos en un día, cada uno de los cuales debe invertirse sabiamente. Bueno, hay un montón de tareas diarias que puedes hacer en un minuto, hacer 30 sentadillas. Leer un poema o regar una planta. Este hecho hace que los minutos sean clave para controlar su tiempo. Bien, ahora que aprecias lo valioso que es el tiempo, es hora de comenzar a priorizarlo. Aquí es donde entra el segundo secreto, determinar y priorizar su tarea más importante, o su MIT. Esta es la tarea única que tendrá el mayor impacto en su vida o trabajo. Identificar un MIT es fundamental para la gestión del tiempo. Mucha gente está agobiada por interminables listas de tareas pendientes. Echa un vistazo a los tuyos. ¿Cuántas de las tareas han permanecido allí durante semanas, estresándote innecesariamente? Probablemente tengas al menos algunas de esas tareas, y la mejor manera de lidiar con ellas es sacando un buen calendario antiguo. Aquí es donde entra en juego el tercer secreto, deshacerse de su lista de tareas y recoger su calendario para desestresar su día. La investigación ha encontrado que un promedio del 41% de los elementos en las listas de tareas nunca se completan. Una de las razones de esta estadística impactante es que las tareas en tales listas generalmente no van acompañadas de una nota que indique cuánto tiempo llevará completarlas. Como resultado, las tareas que son más difíciles o menos importantes generalmente se dejan sin hacer. Eso podría no ser un problema, excepto por el hecho de que los elementos inacabados en su lista de tareas inevitablemente producirán mucho estrés que podría evitarse con la misma facilidad. Supere la procrastinación anticipando cómo actuará en el futuro y aceptando que siempre habrá más por hacer. Aquí es donde entra el cuarto secreto, la procrastinación puede superarse imaginando tu futuro yo. Después de todo, no postergas porque eres flojo, sino porque no tienes suficiente motivación. Imaginarse a sí mismo en el futuro puede solucionar este problema y es tan simple como hacerse dos preguntas, ¿qué placer obtendré al hacer esto y, qué dolor sentirías si no lo hago? Al mismo tiempo, ser honesto acerca de las acciones que tomará tu futuro yo, también puede ayudarte a alcanzar tus objetivos. A partir de ahí, puede pasar al quinto secreto, siempre habrá más por hacer, no puedes hacer todo. Y, de hecho, está bien. Priorizar y programar las tareas que desea hacer es mucho más valioso que tachar tantos elementos como sea posible. Anotar sus ideas y limitar los viajes a su bandeja de entrada despejará su mente y aumentará su productividad. ¿Alguna vez has tenido una idea increíble al comprar comestibles o pasear al perro? ¿No sería genial si, en lugar de esforzarte por recordarlo más tarde, pudieras anotarlo de inmediato? Es por eso que el sexto secreto es tener siempre un cuaderno a mano. Después de todo, escribir tus pensamientos te ayuda a aferrarte a ellos. Si una idea no se escribe, podría perderse para siempre. Tomar notas a mano también ayuda a tu memoria. Escribir sus pensamientos es crucial, al igual que mantener el control sobre su agenda, que es donde entra en juego el séptimo secreto. Dice que debe evitar revisar su correo electrónico con demasiada frecuencia, para que otras personas no dicten cómo gasta su tiempo. De hecho, contrario a la creencia popular, revisar constantemente los correos electrónicos no es productivo. Esto se debe a que la anticipación que se siente al revisar su bandeja de entrada es comparable a tirar del mango de una máquina tragamonedas. A menudo, revisas tus mensajes y no hay nada nuevo. Pero a veces hay un nuevo mensaje. Esta imprevisibilidad es adictiva, y uno comienza a comprobar cada vez más a menudo, esperando el impacto de la dopamina que ofrece un mensaje. Obviamente, esto le cuesta tiempo e interrumpe su enfoque. Recupere el control de su tiempo evitando reuniones y diciendo que no. Si alguna vez ha tenido un trabajo de oficina, sabe lo increíblemente aburridas que pueden ser las reuniones. Pero ese no es el único problema con las reuniones. El octavo secreto es que la mayoría de las reuniones son ineficientes y sólo debe programarlas como último recurso. Noveno secreto. Logres sus objetivos inmediatos más rápido al decir no a la mayoría de las cosas. Ahora ya sabe que es esencial pasar su tiempo limitado en tareas que tendrán el mayor impacto. El décimo secreto puede ayudarte a hacer eso. Dice que al aplicar el principio de Pareto puede descubrir atajos para el éxito. Esto es lo que eso significa. En la década de 1890, el filósofo y economista italiano Vilfredo Federico Damaso Pareto descubrió que el 20% de las plantas de guisantes en su jardín producían el 80% de sus guisantes sanos. Extrapoló esta regla 80-20 en el principio general que ahora lleva su nombre. Se puede aplicar a varias áreas. Por ejemplo, al aplicar la regla 80-20 a sus empleados, puede decidir que la mayoría de sus vendedores deben ser despedidos, ya que son los de menor rendimiento. A partir de ahí, podría concentrar su energía en el 20% restante, que ya genera el 80% de sus ventas, dándoles recompensas y mayores niveles de soporte. El resultado final probablemente será una mejora general en las ventas. O puede usar la regla 80-20 en su vida personal analizando las tareas que realiza semanalmente y luego identificando cuál de ellas tiene el mayor impacto. Dicho esto, también puedes lograr más al evaluar críticamente las tareas que tienes delante. El undécimo secreto está diseñado para ayudarlo a hacer eso. Dice que aprovechar sus habilidades y delegar el trabajo aumentará su productividad. Simplemente tomé un experimento de 2013 publicado en Harvard. Se encontró que el 43% de los trabajadores no estaban satisfechos con las tareas que realizan en el trabajo. Simplemente entrenando a los empleados para que disminuyan la velocidad y se hagan algunas preguntas, los autores del estudio pudieron identificar tareas importantes, liberando 8 horas adicionales por semana. La primera pregunta que la gente se hizo fue, ¿qué tan importante es esta tarea para la empresa? Luego, ¿hay alguien más que pueda completarla? Y finalmente, ¿cómo podría llevarse a cabo esta tarea si tuviera la mitad de tiempo? Crear un tema cada día de inmediatamente completar tareas cortas aumentará su eficiencia. En un día normal en la oficina, ¿alguna vez tiene dificultades para concentrarse? La mayoría de la gente lo hace y un pequeño consejo aquí puede ser de gran ayuda. Este es el duodécimo secreto, que dice que agrupar tu trabajo en temas recurrentes cada semana te hará más efectivo. Una forma sencilla de aumentar su eficiencia tiene que ver con abordar pequeñas tareas. Este es el décimo tercer secreto, que dice que debe tomar medidas de inmediato en las tareas que tomarán menos de 5 minutos en realizarse y evitar volver a la misma tarea una y otra vez. Completa tareas de 5 minutos de inmediato, evitando una larga lista de pequeñas tareas. Aumente su nivel de energía y atención con un ritual matutino y una técnica simple. Imagine levantarse a las 6 de la mañana, hacer ejercicio durante 45 minutos y luego preparar un delicioso desayuno rico en proteínas. Puede sonar difícil, pero el décimo cuarto secreto muestra por qué es esencial. Dice que dedicar la primera hora de cada día a una rutina matutina mejorará su salud, mente, cuerpo y alma. De hecho, comenzar el día con un entrenamiento es una excelente manera de hacer fluir sus jugos creativos. A partir de ahí, puede aumentar aún más su energía y bienestar al comer un desayuno saludable y beber mucha agua. De hecho, según el décimo quinto secreto, la energía es primordial. El secreto es que la productividad no se trata del tiempo, sino de mantener el enfoque y la energía. En conclusión. Las personas altamente exitosas consideran que el tiempo es su activo más valioso. Al aplicar sus trucos de vida más efectivos, que hacen todo, desde priorizar tareas hasta aumentar su energía y mantenerlo enfocado, usted también puede aprovechar al máximo su tiempo. Si te gustó el resumen, suscríbete y comenta qué libro te gustaría que resumiera. Nos vemos en el próximo video. Un saludo.